Hace dos años un grupo de amigos decidieron formar una banda, ellos son Eleanor y la gran noticia es de que hoy en día su trabajo ya está dando frutos y están grabando su primer disco, conozcamos a estos chavalos que tienen una actitud de humo. Les presentamos a Eleanor, una banda nica de rock alternativo que se conformó en 2011 y actualmente trabajan duro para grabar su primer disco, ellos son Alex en la voz y percusión menor, José en la guitarra, Iván el batero, David también es guitarrista, Edgard en el bajo y Estefan en los teclados, ellos nos cuentan por qué se llaman Eleanor. El concepto de la banda es prácticamente un personaje ficticio, interpretamos en nuestras canciones cómo es que vive ella, qué es lo que siente ella, ya sea con el amor de su vida, cuando está deprimida, cuando simplemente está feliz o cuando simplemente quiere bailar. Un joven normal que tal vez tiene problemas como que se siente sola, se siente sola, triste y necesita de algo para hacerse sentir bien de algo o de alguien. Está explorando su sexualidad, que es algo que los jóvenes ahorita están explorando todavía. Este concepto de búsqueda interior se extiende en las letras de sus canciones y con su primer disco quieren expresar todo lo que sienten. Bueno, estamos grabando ahorita en la Academia Alegro, espero que en dos meses ya habíamos dicho ya esté este disco. En lo personal a mí me gusta cuando un disco tiene un concepto y una historia, porque las historias atrapan a la gente. Esto lo queremos hacer prácticamente como un libro, pues, que tiene un inicio y un final, pues, interesante. Entonces así vas escuchando cada canción y te lo vas imaginando, a como vos querrás, no es necesariamente como nosotros lo pensamos. Estos chavalos son muy originales y su mensaje está de humo. Si vos tenés ideas similares o querés tener una banda, ellos te recomiendan lo siguiente. Si vos tenés un instrumento y si lo puedes conseguir simplemente rigio, o sea, muchas personas dicen como que, ala, yo no tengo profesor. Aquí nosotros prácticamente ninguno así tuvo maestro fijo. O sea, todo fue YouTube, amigos, compañeros, internet, viendo y pues experimentando. El simple y rígido nos hizo crecer. Tentativamente el disco debe dar al nombre de su personaje recurrente, Eleonor. Lo están grabando en la Academia de Música Alegro y esperan que en los próximos meses esté listo. La idea es sonar en las radios con toda la fuerza posible y compartir su mensaje de luchar por conquistar tus sueños. Siempre el inicio es lo más difícil porque es como que quisieras tocar tantas cosas pero sentís que no podés y pues con el tiempo te das cuenta que sí la vas haciendo. Y otra cosa, muchas personas quieren enfocarse primero en la rapidez y es como que mientras más limpia y bien te salgan las cosas es lo sabroso. Siempre tenemos que ser positivos, como ya habían dicho mis compañeros, hay canciones que hablan sobre Eleonor cuando está triste, cuando está feliz. El mensaje final es que aunque la vida sea dura hay que encontrarle lo bonito. El mensaje final es que 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 el mensaje final es